Voy a comprobarme los guantes que créanme lo que te protegen bastante sobre todo las quemaduras del sol pero aparte este tipo de guante que trabajamos en Collection My de la marca S-Fishing chécalo como está tiene una garra especial para manipular los pescados y no se te suelta son guantes originales, no son de esos que andan por ahí rodando, fíjate el acabado lo demás, están con madre que los quieres quitar dejarlas aquí al guante y salen manejamos 3 o 4 modelos por ahí en el Facebook búscame con Francisco Corster y estamos a la orden si necesitas algún producto para pesca deportiva de lobina contáctame por Facebook, vía Messenger bueno vamos a poner tengo bastantes cañas raza entonces ocupo buscar la adecuada, la que va a funcionar hoy o la que voy a tratar de pescar hoy sobre todo con con la Spinner Bay que es un señuelo muy selectivo cuáles son los Spinner Bay, pues son este tipo traigo una de la marca H2 Express ideal para aguas claras, aguas turbias es esta mira, media onza y traigo esta marca, está buenísima de la marca Bass Taco marca 100% americana esta trae 3 cuartos de onza es una chulada de Spinner voy a intentar pues con este tipo de Spinner vamos a armar esta voy a amarrar el Spinner así como se ve aquí le voy a dar una dos, tres cuatro, cinco, seis vueltas y luego me lo traigo para donde el inicio paso y le voy a dar esta vuelta es muy importante ya que esta impide o evita que la línea se corra y se suelte el nudo ya quedó y bueno manejamos bastantes colores y marcas Strike King, H2 bastacoles puras de calidad la puse en una caña medium de siete pies con un correte Case King 7-1-1 que bueno para mi jala con madre y acá traigo otra chiquita de un cuarto de onza puras esta trae una hoja colorado y una Willow cual es la diferencia bueno a mi me gusta mislearlas así y así vienen de las compañías no y esta trae dos hojas Willow ya que esta me permite que nada más rápido les pide Music Media Tracks 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 He estado buscándolas toda la mañana raza y pues no quieren no han querido está bien bien difícil voy a poner un cenco mi marca Black and Blue que es es muy bueno el agua está muy turbia Black and Blue con cola chartreuse de 4 está buena la cobertura este señuelo es buenísimo Black and Blue mi record yo tengo con este tipo de señuelos 12 libras 12 libras 9 onzas hace en el 2009 en la presa Santa Teresa en Montescuado Zacatecas bajo este tipo de circunstancias al parecer al parecer si tiene bastante pescal ahí abajo pero eso no me arritme y bueno bueno otros dos o tres tiros y no voy a cambiar le traigo varias figuras armadas y parecía que ahí le había pegado una raza parecía que si le pegó una mira se pegó una en el árbol estaba encima del árbol pero no lo alcance muy bien que buen bicho no arroja que les dije jajajaj que buena la buena que buena la buena para arriba jajajaj jajajaj ya no más se soltó aquí arriba esta luna ya le había pegado ahí en ese punto que buen reel este de la marca 3 jajajaj mira no más que bestionón uuuh cuánto le calculas 5 libras 4 libras comenté que regularmente hay que aguantar hay que aguantar aguantar y aguantar y ahí estaba el punto mira ya le había pegado te fijaste que te dije vamos a volver al agua que chula luna miren que bestión que bellos colores tiene el cachete y todo que hermoso jajajaj que buen bicho vamos a ver fluyó la adrenalina ya le había pegado como te dije ahí en el mogote en el árbol y bueno que hice como de mi cenco se lo volvió a poner este es el black and blue de mi marca no ande comprando porquerías nuestros productos vienen de la nueva americana 100% calidad es mi lema le vamos a mandar a todo méxico ya vio las lobinotas que dan este tipo de señuelos no porque los ves iguales van a trabajar igual nada que ver prueba nuestros productos y verás la gran diferencia algo que le estaba poniendo por aquí es la esencia de de ajo de la marca Spike It con eso y a sacar esas lobinotas bueno Reza le di un poquito de espacio al árbol al punto que descansara y voy a atacarlo de vuelta voy a poner el mismo cenco traigo bastantes figuras armadas pero lo voy a poner a ver cara no hay que arrimarnos al punto nunca es muy cortito el punto que tengo ahí ya que tiene 3 o 4 metros de agua de la orilla y de ahí se baja a 20 pies o sea 25 pies entonces lo que ocupo es llegar y hacer 2 o 3 pompeadas pichado y si lo agarró lo agarró así está la pesca ahora ya está lo agarró y ahora los 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 Abajo está lleno de ramarras, está más seca Entonces es donde he estado tirando ahí, peloteado Ahí está el otro rata, ahí está el otro, ya ven por qué lo reventó el otro Pero no me arrimo, mira lo más, un cangrejón Qué chula la barra No me arrime Como por lo que te decía, que tengo muy poquita zona de strike Pero mira qué chulas lovinas Ahora la prendí con un rascadón de mi marca, color huichache Que es buenísimo Qué chula la barra Qué chula la barra Qué chula la barra Bueno voy a acomodar el señuelo Y si este, y comentarte un poco Que es, yo pienso que el único punto que tengo en este momento en esta presa En el cual pueda pescar así Y bueno este es el rascadón de mi marca, color huichache Aprecialo, color único y sin igual Este, fabricado ahí para nuestra compañía Collection Base Voy a cambiar un pedazo de línea Ya que tuve ahí Está de una pequeña fricción Y ahorita amarramos el sencon Más de si me acabo el puntito porque no hay mucho No hay mucho para escoger Y bueno Por eso es fundamental traerle perdidos 5 o 6 Arreglos de pesca diferentes Porque ya viste en el corte pasado Ahí este, pues tuvo que reventar la línea Se atoró Y preferí reventarla Arrimarme y sacarla Porque te arrimas y el punto se acaba ¿Por qué se acaba? Porque los animales se espantan, se sienten Te cambia el piquete Acá traigo la otra La que reventé La del 13 nuevo Y bueno, ahorita lo vamos a armar Traigo bastantes arreglos Lo que sí te aconsejo, te recomiendo Es este excelente cangrejo Este excelente cangrejo lo manejamos en 5 colores 4 pulgadas Es letal Marca Collection Base No se te olvide Le inyecto garlic Como aquí se ve de la marca Spikey Esto para qué me sirve Esto me sirve para que la lobina engulle el señuelo No te lo escupa Lo retenga No son atrayentes Que no los engañen raza Ahí que te van a vender un atrayente Para armar la lobina No hay ningún atrayente Lo único que hace este tipo de esencia La lobina lo agarra Que te lo retiene fácil un segundo o dos Y es cuando tienes que aprovechar para clavarla Bueno, me voy a volver a posicionar Y armo el cenquito este ¿Qué les parece? Y es que es el lado del spinner Chiquilla pero Jalando Es para irnos Está complicado pero Decidí jugármela con el spinner Uno chiquito Cambie el color Puse uno de la marca H2 H2O De media Nada más Qué chula Muy difícil la pesca Pero no es posible Qué bellos colores Tienen las luminas aquí Qué bellos colores Bueno Bueno voy a hacerle Dos o tres casqueaditas más Ahí donde venía Este Me salí del punto Como pudiste ver Pues nomás puse un punto El día de hoy Tuvo oportunidad De meter el spinner Llego a este punto Lo meto Y Ya viste los resultados Monté tres colores Es el cuarto o cinco Tiro que le pego Y Que lo agarran Quise aprovechar Mi idea Era Entrar a pescar Ahora con spinner Pero Aproveché el punto Aquel que me lleve Los árboles Y bueno Pues me dieron Buenas lobes El spinner También es un signo De búsqueda Cubres bastante agua Como lo quieras trabajar Yo lo traigo Yo lo sé trabajar De muchas muchas maneras Pero ahorita Lo estoy trabajando De la forma ordinaria De la forma básica Tirada y recobrar Ahí bastante hierba Que quedó inundada De las casas aguas Que le entró a la presa Y bueno Ahí donde lo paso Y ahí agarró Esa robina Siempre hay que venir Pendiente De las cucharas De las espinas Que vengan jalando Las vienes sintiendo Las espinas Siempre que tú Las vienes trabajando Vienen dando Una pequeña vibración En la caña Este consejo Que los tires Con caña en medio De siete hacia arriba Yo me acomodo bien Siete, siete, tres A la bien En esta traigo Un aslios reactor De siete y medio Es ideal para esta presa Que estoy haciendo Obvio Con línea trenzada De la marca Berkin De treinta libras Con un carrete Kersky No hubo en combo Bueno Funcionaron los arreglos Florida Y Salón Spinner Un día más Sin embargo Medio difícil Pasqué a dos puntos Una mañana Estuvo con madre Nos vemos en la siguiente raza ¿Qué es laje�? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Masiciado!